bueno estamos acá en shantai y la maldición de los piratas bueno habíamos grabado bueno yo llegué acá bueno yo compré algunas cositas por ahí pociones no sé bueno nos encontramos con este tipo que nos dice obtener el mapa del palacio de la librería del palacio vamos a ver entonces bueno acá compré cosas ya había comprado pero no grabé parece que lo grabé en el episodio anterior el gallo este welcome to scurl town pero acá estamos por unos espantapájaros yo la verdad es que yo había jugado y algo me salió mal y en la grabación y tuve que volver a grabar por eso acá no me aparece el nombre del lugar donde estoy porque ya me lo mostró eso es un mono espantávajaro nos tira unas calabazas unas bombas aquí rompemos bajamos los corazones buena buena la gráfica que estoy cómoda una van sacarse como se mueve diferente el fondo que está ahí atrás no recuerda mucho este juego al wonder world 4 la verdad pero más de estos monos yo los mato es fácil esquivar y todo pero yo quiero platita y con platita después compramos cosas a ver nada este mono espantapájaro es como azul como con verde monster milk cacha tengo bento box esto me restaura un montón de salud tenemos leche guan cacha y si lo tomo aumenta mi poder de ataque mira ya a ver abajo ahí está el espantapájaro que me tira un humo todo ahí entonces, a ver uu mira un corazón ahí arriba como llego ni cagando seguramente iré a tener que jugar de nuevo bueno ya grabé así que iré a tener de nuevo que jugar este tap no sé, la verdad uff uuh Entonces, una araña que cagó en estos árboles, están como entrelazados, estas ramitas, ya Mueve, desfijil, uff, mierda, y no, no me dio corazón ni una wea, oh, no alcanzo, pa'ca, pa'ca, le pego, mira el wea, ah, después el wea se deja caer, y como un temblar, da, vamos entonces acá en Shantai, Uff, ahí me cago, ahí me cagaron, cagaste, los huesos del wean, todo, vamos, a la pura cagada, cagaste, ya, vamos, por acá, oh, oh, mierda wean, es un mono fácil y me quita energía wean, cuidado se deja caer ahora y platito la rubia es como la rubia de celda está guay iguales por ahí arriba a la derecha se rotan verdes sequenland palas what are you doing here? what are you doing here? everyone in scottletown thinks i am a screw up and now i will be babysitting ay we can't escape get any flash pops? necesito flash pops? necesito tres you can't find me in the sky ah lo encontramos abajo en las alcantarillas entonces acá claro porque la verdad es que yo llegué a esa alcantarilla y por ahí cagué y este ya saltemos la chachara de conversa y llegamos a las alcantarillas viste? royal seawars acá tenemos que obtener eso flash pop mira flash pop otro flash pop necesito tres ya let's estamos listos y seguimos avanzando acá en el en las alcantarillas de chanchai de este jueguito matamos a serpiente con un ojito dale esto a ver más platita no? nada? vamos unas callampas viste? no se muevan en ningún lado no se puede hacer nada a ver si nos dan más flash pop pero yo ya tengo los que me piden entonces nos vamos a la izquierda reticamos a este jueguito mira que hago con estos corazones? digo yo you found a hard squid será algo así como que tengo que juntar varios para tener un corazón más arriba? será? será eso? ufff eso será? a ver ay no puedo hacer nada y ahí arriba hay una hay una en el techo hay una abertura pop ah? como para salir de acá? ya ya? nada pues no puedo hacer nada hay como una hueve parece una araña no se que lo que es vamos vamos a ver uuuu ya entonces acá bueno acá llegamos al principio de la alcantarilla mira la cascada mira bueno el efecto eh llegamos bueno subimos y tenemos que ir a llevarle estas los flash pops que son como unos dulces de carne flash pops pops pop 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 ahí están los flash pops eso son entonces esta ahí oh hey flash pops did you get those for me? los obtuviste para mi? obvio que si me los pidiste por favor entonces entonces ah dice que mira me van a dar la llave de del palacio mira royal gate key la puerta la llave de la puerta real ya la puerta real no 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 entonces ee entonces se abre nos metemos pa dentro el palacio y esto ah no esto no nos hacen nada no tan platita mire atrás como se ve ahí una isla Es como Castlevania aquí cuando uno rompe los candelabros Pensé que podría haber salido algún mono, había un jefe, algún buen ¡Un visitante! ¡Deja mirarte! Ah, esta tarjeta de librería No engañan a estos ojos Siempre la usas para venir ¿Eres la hija del cazador de reliquias? Yes No, dice Él es mi tío ¿Qué son las salmones? ¿Qué son las salmones? Claro Perdón ¡Pull te los péroces hasta que la sultana vuelva! ¿Qué cosa? El B, mira El globo contiene un secreto, Forbidden Isles Map Nos dieron un mapa, mira Mira que es esa hueá, Super Pikeball, Super Pikeball, man ¿Y dónde obtuve esa hueá? Que me iba, que me iba esta hueá, la leche hueá Cacha ¿Qué es lo que hace? Porque me tomé una de esas leches para cachar cuál era el... ¿Y qué es lo que hace? No caché, man Es que seguramente al pelear hueón con una... A los monos que se matan con dos golpes hueón con uno, lo cago Algo así debe ser Más candelabros que romper corazón, pero... Ah, tengo todos, pero bueno Cacha Bueno, cachá, que podía ser esta la mina Ya, entonces nos vamos El mapita, mapito, mapito Cachá, esa es la otra salida, donde no podía ser nada Y... uff Nos vamos... y de esto Mira, de dos golpes muere esta hueón, viste Y eso... ay, cagón, o sea, dura un tiempo la hueá Vámonos, a ver Uff, platita, vámonos entonces Acá en Shantai I'm the pirate's curse Soltamos las ramas Uff, uff, vamos Uff Uff Vamos a esquivar un poco... Algunos monos, man Es que acá me tengo que devolver... Uff Necesito... eh... corazón Ahí en el suelo le alcanzo a dar dos golpes al hueón Cachá dice corazón de arriba, ¿cómo lo agarraré? Ni idea, vamos entonces acá Acá... Acá aparecen unas columnas, se hace como... Estamos como en Grecia Estos típicos monumentos, weá En el... Uff Pikeball... Acá me dan varias weá y de repente me las dan y ni me doy cuenta, weá Ya, listos con todos los corazones Ahí se trata de arrancar el pirata Vamos Vamos al pirata, al espantapájaros Cachá dice de fondo todas las hojas, cachá dice el maizaluan Vamos, uff Vamos saltando acá En este juego bastante entretenido, tipo Wonderboy 4 Pero siempre... o sea, me lo... me lo recuerda, eh Vamos Fuentes, ya, no hay espantapájaros Llegamos aquí al... al otro lado, a ver Ya Entonces, vamos por acá Vaaaaamos por acá Vamos, vamos, vamos Alguna cosa en... a ver, espérate Hay algo que... Mmm... Vi en algún video esto, cachai Hay que meter a este weá, que no me acuerdo el nombre Calvado... no me acuerdo Oh! Ah, porque el... con esta weá... parece que obtenemos magia... magia... la magia negra Se trata de arrancar Igual cuesta un poco matarlo Mira Uh! Uh! Cago El weá muere Cachá que queda una weá ahí Ya, entonces ahora tenemos Jack Magic Ya esto lo vi en un videito por ahí Bueno, a ver... Otro... mira Otro más, ya Tengo... ¿Cuántos? Yo found a Heart Squid Tengo... ¿Cuántos tengo? Tres Acá Necesito estar solo por todo el weón triste Forever Alone Acá no puedo hacer nada ¿Salen esas weas de calavera o no? Se supone que es como algo malo Se supone que es algo malo Entonces no... no me permite hacer algo Y... Yo quiero saber cuántos de esos... Heart Squid Tengo Bueno, entonces... Ehm... Acá está la mina... Cachá y le dice que conseguí el mapa, etc, etc The Parrot Master If my foe to content with not yours Ya, pues... La carta chétera me aburre Aunque dicen cosas que... Obviamente que son... Súper... Necesarios Ya me la estoy saltando Bueno, estamos en un bote Entonces, mira, nos vamos a... A... A una isla Saliva Island Mira Ah, seleccionamos Estamos en Salta... Ah... Ah, no, pero podemos ir solo a esa La única que sale... Ah... Ya... Cuántas islas son? Entonces, nos vamos a... Saliva Island Mira, una gaviota ahí... Mira, bien hechas fuera La gráfica... La gráfica... Es como tipo Mario... No sé... Por ahí llegamos con nuestro... Barquito... O te dije yo... Era un barco... Esta es Saliva Island... Ya... Necesitamos encontrar otros mapas... This is the end of the line... Estoy lista para todo... ¿Por qué tienes esa ropa? The logic... There's all kind of fun... Most of... Ya... ¿Para qué? ¿Para qué? Ah... Den of evil... Hitting somewhere on the island... ¿Qué es lo que son? Den... Den... Of evil... Hay que buscar a esa güeya... Ya Vamos Yo me quiero encontrar con el viejito Para grabar Porque Mira Cacha Uy, esa wea Mira Acá yo quiero corazones Porque me están Mira, unos demonios ahí Me están Oh ¿Y esto? ¿No se matan estas weas? ¿Y eso? Oh, Dios mío Uff Mira esta wea Estaba como complicado Porque ese mono Aparte de saltar Nos tira weas Oh, mira Ah, mierda Como una sirena ¿Viste? Estaba más complicado Muchos monos Me atacan Más que Mira No se puede matar Esta weona No Esta es como que Se esconde nomás Mucho Mucho No No Acá se complica más Cacha Mira ¿Y cómo me curo de esa wea? Uy, esta Acá nada wea ¿Para dónde me fui? ¿Y para abajo? ¿No se podía? Esto Mira Dice que me pregunto Si esto está aquí por algo Vamos 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 ¿Qué nos encontramos acá? El viejo Para grabar Ya Claro que queremos grabar Pobre Y esto Y me puedo ir para acá Y otras weas Pero acá Lo vamos a dejar Este juequito Para seguir después Hagan Shantai and the prior experience Ya Lo dejamos hasta acá Vamos Estamos en saliva Island Shantai Está goteando ¿Saliva será lo que gotea? Así que bueno Lo dejamos hasta acá Y buenas noches